Significa una indignidad más, pero es más grave todavía cuando de donde parte es de un ministerio, de un gobierno denominado progresista. Esto contradice no solamente el anteproyecto de ley que está en marcha actualmente por el mismo gobierno progresista, sino que además contradice la actual ley 52-2007 de Zapatero, que para nosotros ya era demasiado lasa. ¿Cómo es posible que un gobierno de coalición progresista dé nombre a un aeropuerto internacional con un conspirador contra el primer gobierno democrático del siglo XX y que haya ayudado además a la financiación y a la preparación del golpe de Estado, por muy murciano, por muy ingeniero y por muy inventor que sea? Esto, por dignidad democrática, no se puede consentir.